Que estoy triste, no sé, no tengo nada Que pudiera afligir, me he puesto el caso Pero siempre en esta hora me lo paso Mirando lo que pa' otros son pavadas Son soncera nomás que ando rumiando Como dijo una vez el mayordomo Todavía sos ansí porque en el lomo No asudaba bajeras trabajando Sin embargo después me hice en la huella Y a la par del más guapo trabajaba Pero siempre soñé cuando miraba Dormirse la oración con una estrella Y ahora mismo maduro y medio ruano Donde vibra unas cuerdas sus ternuras Soy capaz que sin aire no me apura Me quedo como el güey mirando el llano Que quiere cada uno a su manera Va cortando el corrión de la existencia Que yo tengo estas mañas y paciencia Pa' mí es lindo sentir estas onceras Que estoy triste, no sé, no tengo nada Que pudiera afligir, me he puesto el caso Pero siempre en esta hora me lo paso Mirando lo que pa' otros son pavadas No sé, no tengo nada Gracias.